Música 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 Hola chicos y chicas de youtube Hoy estoy con un nuevo video para el canal Y vamos a continuar con la serie De Battlefield 1 Nos quedamos literalmente Donde teníamos el video anterior Lo único que Volvíamos a cargar las cinemáticas Pero que no tarde mucho cargando Como la última vez Porque si no, acabo de tener que cortar La verdad El avión estaba destrozado El morro había quedado enterrado en tierra de nadie A un kilómetro al oeste de donde cayó El pobre Wilson no consiguió escapar Tuvo mala suerte Pero yo tenía problemas más urgentes No sé, el chico en serio No sé quién fue el que dijo Eh, lo puedo reparar Y el chico, eh Luego que Wilson Al ver que el otro saltó Incluso que saltó No, no, no No importa, toma tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre he sido muy sigiloso. Me he escabullido por puertas traseras de bares y ventanas de dormitorios. En fin, tampoco hay que entrar en detalles. El caso es que cuando los alemanes se fueron, me empleé a fondo, hacia el frente británico, silencioso como un gato callejero. No me hace nada. Me parece raro que no me hace nada. No me hace nada. No me hace nada. En el frente británico había trincheras alemanas, armas alemanas y la mitad de la población de Berlín con ganas de pelear. No me hace nada. 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 ¡Ay, tengo que correr! ¡Es que me detengan de todos lados! Si no estoy llegando, ya viene el servicio de esta la partida. ¡Ay, sí! ¡Me vendo la arma! ¡Me vendo la arma! Pues ya no lo escucha. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Tengo que tomar! ¡Un poco tarde, igual para eso! ¡Ahí está! ¡Ay, yo no lo estoy malo! No, no, no. Wilson, estamos en tierra de nadie, debemos irnos, ahora. ¡No puedo moverme! Mierda. Lo siento, pero me prometió devolverme a casa de una pieza. Baje la voz. ¿Qué hay de la medalla? ¿Y de lo de ser héroes? No soy ningún héroe. Pero me dio su palabra, su palabra, joder. ¿Así que puede ser un buen hombre y ayudarme? Por si es un maldito cabrón mentiroso. ¡Míreme a los ojos y remáteme! ¡Venga, ¿qué va a hacer? ¡Ponga las cartas sobre la mesa, Blackwood! Usted no es George Rackham, ¿verdad? El hijo del condenado cuarto conde de Winston. Tan ingenuo cree que soy... Venga, salgamos de aquí. Perdía mucha sangre. Tenía poco tiempo para... Madre de Dios. Los alemanes no se dan. Tienen personas que... ¡Nuestra trinidad! ¡Esto no lo he hecho! Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. Ponte los focos, vienen ametralladoras, dispararán a cualquier cosa. ¡Tenemos uno en la cola! ¡Elúdalo! ¡Disparas! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla de vuelo! ¡Será una gran historia que contar! ¡Más problemas! ¡Cuidado, bombarderos! ¡Los bombarderos son el objetivo! ¡Céntrese en ellos! ¡Voy a acelerar al máximo y a bajar el picado para escupar a los agujeros! ¡Aguante! ¡Un disparo fantástico! ¡Para qué joder! ¡Está saltado! ¡Qué pasa! ¡Eso está saltado! No sé cuál es el objetivo actual de todo el campo. Es verdad que estas misiones, hicimos dos misiones en un capítulo, saben que son más, o sea, son cuatro misiones, pero son un mínimo de cada vez. Los misioneros son el objetivo, céntrese en ellos. ¡Prepárese! Volaremos a máximo velocidad para que no nos alcance. ¡Tenemos a uno detrás! ¡Pire, pire! ¡Tenemos a uno detrás! ¡Oh! ¿Y eso? Uy, se me envejea algo. Eh, bomba, bomba solamente Los bombarderos son el objetivo ¡Céntrese en ellos! ¡Estamos soldados! ¡Tenemos a uno detrás! ¡Vine, vine! ¡Ah, bien, mamá! ¡Claro! ¡A ver, nos trae la vuelta! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos persigue un caza! ¡Quítenos lo de encima! ¡Cuidado! ¡Hasta ahí con un bombardero! ¡Maldito Alejandro! ¡Eso! 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 ¡No, no, no, no! ¡Un disparo fantástico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cállese! Le va a oír hasta el último alemán en este aerostato. ¡Aquí tiene lo suyo! ¡Soy un buen tipo! ¡Soy un buen tipo! ¡Soy un buen tipo! ¡Aquí tiene lo suyo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aquí tiene lo suyo! ¡Mirad a la aeronave! ¡Ahí está! ¡No! ¡De 900! ¡Deberto irnos! Y esa es mi historia. Un hombre egoísta que arriesgó su vida para salvarla de otro. Y al hacerlo, se salvó a sí mismo. En la guerra, sin embargo, todo se confunde. Y seguramente oigan otras versiones. El malvado piloto que robó un avión y mató a su compañero. Para después mentir, engañar y asesinar mientras atravesaba medio frente occidental. Y todo para huir de un consejo de guerra en el caos de un ataque aéreo. Pero no hagan caso a nada de eso. Yo les he contado la verdad. Yo jamás me inventaría una historia como esa. ¿Verdad? Pero, ¿sabes cómo es que se murió Wilson? ¿Al caer? No sé, ¿se desmayó y se ahogó? ¿No sabés qué le pasó? ¿O capaz que no cayó en el agua? ¿O cayó Blackburn arriba de él? No sé. Acá terminó. Este, Amigos de Alto Huelo. Esta campaña del juego. Así que, hasta acá el video de hoy. Pues, chau todo. Y nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!